El jefe tribal acaba de regresar hoy en SmackDown y atacó al linaje entero. Después del combate de Solo Sokova contra Cody Rose, el jefe tribal regresó y vio que básicamente Tama Tonga, Jacob Fatou y Tonga Lua estaban atacando a Cody Rose. Roman Reigns apareció de la nada y atacó al linaje. Destruyó el linaje en pedazos. Y adivinen que, cuando era el momento de que Roman Reigns se quedó solo con Cody Rose, Roman Reigns y Cody Rose no se hicieron nada. Ajá, así como tú lo acabas de escuchar, Roman Reigns y Cody Rose no se dieron duro. Nada más se miraron las caras, se vieron las caras y that's it. Cody Rose y Roman Reigns no pelearon, no se tocaron ningún dedo. Y yo pensaba que en este momento Cody Rose y Roman Reigns se iban a dar duro, se iban a topar, pero no se tocaron. Creo que están preparando esta gran historia, damas y caballeros. Esta telenovela se va a poner más interesante porque estamos rumbo a Bad Blood. También tenemos por allá seres sobrevivientes también en noviembre. Octubre 5 es Bad Blood. Noviembre 30 es seres sobrevivientes en Canadá. Ya en el póster oficial de Survivor Series, la cara de Roman Reigns está confirmada. Lo que posiblemente ya se confirme que Roman Reigns va a aparecer en la serie sobreviviente. Ahora solamente estamos esperando que la WWE anuncie ese gran combate de Roman Reigns para Survivor Series. Puede ser que sea contra Solo Sokoa, un one on one. O puede ser que Roman Reigns encuentre dos amigos más o tres amigos más para enfrentarse al linaje de Solo Sokoa. Me gustó de la manera que Triple H inteligentemente se la jugó esta noche. Triple H fue muy estratega, muy estratega. Triple H dijo, no, no, ustedes no se van a tocar. Roman Reigns no va a tocar a Cody Rose y Cody Rose no va a tocar a Roman Reigns. Este combate lo tenemos que guardar, lo tenemos que reservar para un WrestleMania. Ahora mismo el objetivo de Roman Reigns es el linaje, el linaje, right and out. ¿Qué te opinamos y caballeros? Prenen tu like, disfruta de este gran combate. Solo Sokoa y Roman Reigns. Roman Reigns has had a lot of ups and downs in his career, but we might just be seeing his ult. And he goes for the pin. He's able to kick out before two. Staying in this one. Uh-oh. What a counter. Oh, a stalemate of... Tribal Chief has it since then. There's a Kubat. Whoa, whoa, look at that. And somehow he's able to work his way out of the hold. Corey, we've seen Solo Sokoa get a bit hot, as it were, during matches before. He's a superstar who gets easily agitated and irritated more often than not. How do you think that's going to affect him here in this one? Well, hopefully, he doesn't let it affect him here, Cole. The last thing Sokoa needs to do here is be a hothead and let his emotions drive him, as that could spell disaster for him. Cool, calm, and collected is the name of the game, and Sokoa would do well to remember that. Big back body drop. What elevation. Uh-oh. Carefully measured. Big leg drop. He's in a predicament here. And there's the Yaranagi. Landed him. Oh, what impact. He's taking some good hits. And this one might be headed ringside. Oh, what a power slam. Oh, look at this. Just cranking the head. That's got to hurt. Cranking the head. Oh, right on point. Back in the ring now. Sokoa putting his opponent on notice. Cranking the head. Cranking the head. Cranking the head. Big clothesline. Big clothesline. Oh, bear hugs. The bear hugs cinched in. Got to find a way out and catch your breath. Look at this. No quit whatsoever. Raining out elbows and escaping the bear hug. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!